Abriste una ventana despertando una ilusión, sellando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan lejano tu calor. Tome de la manzana por amor. Quiero llamarte y encerrarse el dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la suerte. Todos he pedido a cambio a tu sinceridad, quiero que el amor así contente, porque siempre soy yo la de la más fuerte. Vienes me acaricias y te marchas con el sol, ni tú eres solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. Quiero llamarte y encerrarse el dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la suerte. Yo te he pedido a cambio a tu sinceridad, quiero que el amor así contente, porque siempre soy yo la de la más fuerte. Y no, no pasa nada así el amor, no es perfecto, siempre y cuando sea honesto. Y no, hay que pedir perdón, no es correcto, no, no es correcto, no es correcto, no es correcto, no es correcto, Yo soy la dueña de tu corazón, yo soy quien sobre en esta habitación. Oh, 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 yeah. Quiero ya no amarte y encerrar este dolor Quiero que en mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la muerte Solo te he pedido a cambiar tu sinceridad Quiero que en mi corazón te olvide Porque siempre te llora de la más suerte Oh, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh